buenos días si me pilláis en el coche que voy a comprar mercadona llevo sin conducir como 15 días 20 días no sé por aquí primero para empleo esto entonces no sé yo no sé yo cómo va a estar un copyright no sé cómo va a estar la situación d conducir si voy a estar muy torpe o no la verdad así que nada voy a ir a comprar mercadona voy a ver qué tal se me da esperemos que bien y nada vamos a por ello aunque tengo un poquillo de ansiedad pero bueno supongo que será de nuestra acostumbrada a salir acabo de salir chicas y estoy súper cabreada porque la chica que me ha ido ahora señoras mejor dicho que medio pasando los productos súper desagradable o sea yo normalmente la última vez que vine a hacer la compra me tocó un chico súper amable que encima me ayudaba esta mujer me estaba tirando los productos que la miraba y decía pero esta señora que se cree y nada más que llamando por teléfono para que viniera más gente cuando en serio no había no hay tanta gente vale en plan de que venga más gente llamando a tal apajuar tenía a la compañera de atrás de al lado martirizada a la pobre o lo digo en serio estoy de verdad súper cabreada tengo hasta ganas de llorar con esto y en esto que veis aquí me he gastado 130 euros tal cual voy a estar luz luz por todos lados y ahora lo voy a dejar ahí un ratito vamos a recoger un poquito la cocina y nada lo pondremos aquí lo limpiaremos todo bien limpito y yo lo voy enseñando que no voy a decir precio chicas lo siento pero de momento las compras semanales las dejamos a un lado la muestro en el blog que os parece pero vamos este ha sido el ticket os digo que todo ha subido muchísimo en mercadona hay productos que ha subido hasta un euro así que voy a seguir comprando el día y una vez al mes haré compra grande pues productos de limpieza y eso que sí que me gustan en mercadona los pañones y las toitas también pero ya está o sea no he comprado nada de carne nada solamente embutido y he comprado solamente las bolsitas de meruza de tres euros es lo único que he comprado o sea y me ha gastado 130 euros bueno voy a empezar a poner aquí cosas seguirlas limpiando y os voy a enseñar gelatina si la pudiera bajar un poquito más que se mira a mí y la besa sería perfecta a ver bueno gelatina si hemos cogido dos bueno lo que os estaba contando antes la señora que me ha atendido mmm súper desagradable la verdad bueno bueno he cogido jamás serrano queso hay acetona pura que no tenía y me hacía falta esa me va muy bien embutidos varios también un poquito de chorizo he cogido nata de esta porque la del día no me gusta es muy líquida y no me va tengo que buscar otra para ti dos costaban los mismos los puleva que bueno que era más barato los puleva que los de marca mercadona es que han subido los precios mogollón chicas os lo digo y me he cogido esta manjarilla uno para mí y otra para gol porque nos hace falta el rollo puntos negros me he cogido esta manjarilla uno para los puleva que nos quedaba más bien poco así que nada limpia bien luego he cogido a esto es levadura fresca lo voy a cortar ahora en cachitos lo voy a meter en bolsitas y en el congelador porque en este en toda esta tampoco ahora ya no he podido humbrar levadura harina no nos queda nada más que no hay menos harina de fuerza para hacer pan pañales para el bolsitas que ya utiliza los de braguita ya como estamos haciendo lo de quitar el pañal que durante el día no lo lleva pues utilizamos dos uno para la siesta y otro para la noche o sea que luego para hacer pizza también he comprado quesos quesos varios quesos mozzarella y luego también he cogido cuatro pesos que estará fuera otra de harina porque sabéis que también hacemos actividades con harina he cogido pechuga de pavo he cogido mortadella que a los bollis les gusta y toallitas muchas toallitas no tres paquetes voy a organizar esto lo voy a limpiar mira mira ves esta es la que he comprado he cogido de estos que nos gustan al bollis a mi y se pelan super bien así que aparte que seguimos a la calle no me gusta llevar comida pero siempre hay que llevar algo porque bueno luego le entra a mi troquetitas mira he comprado esto que me lo recomendaba me lo recomendó una amiga que son unas espirales como de incienso lo prendéis y es anti mosquitos es un poco caro pero oye si me dijo que funcionaba así que yo sobre todo ahora tengo que ponerlo porque si no me comen o sea no a cristian a mi me comen otro de pavo esto me viene super bien el pimiento rojo y el pimiento verde cortado me viene genial esto va de coñado esto es para cristian pero es cierto le vamos a hacer una bromita pero la bromita la pondremos en instagram he comprado para hacer las estas maíz porque ha sido mucho más sano no lleva tanta sal ni tanta ni tanta cosa es que perdón chicas que no lo he enseñado he comprado esto bueno la comeremos toma guarda todo esto esto va congelador si que lo quieres congelador no no lo quiero congelador ¿más que eso? si he comprado esto que a mi me viene genial porque me gusta tener mi hidratadura bien limpita bandas de depilación chicles 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 van aquí he comprado este desodorante para pies mira vale jose vale para ti me va a venir bien hay he comprado también esta levadura fermentada ahora probaremos a ver que tal sale luego he cogido también el el champú y el gel de baño para cristian que se lleva super bien vaya ya a ver yo estoy de modo todo rápido eh se la compra ya no me entretengo ay es que he comprado también este quita grasas en espuma a ver que tal funciona vale para ropa para la cocina para todo chicas bolsitas de basura también he cogido mi champú otra de estas y lo vamos a utilizar rollo snack me parece que haya bastante guaritería aunque he cogido guariterías varias pero que lo voy a limpiar mira a ti vale pan de hamburguesa eh pasta ay yo os he enseñado esta esta es de piñata y esta es de queso voy a la leche leche hemos comprado también leche no la he enseñado el pasado jose un cartón de leche leche hemos cogido dos cartones bueno en verdad he cogido yo porque lo he traído yo chicas si os ahorro 10 cursos a la guardería no os la voy a enseñar que luego me decido que me tengo color luego os enseño bueno colina y pascamoncitos luego os enseño mi hermano de tentaciones bueno hojaldres voy a congelar por el momento porque no vamos a comer hojaldres así que lo voy a congelar igual que la esta ah compré si dije luego me dice que las enseño si las enseño pero es que no compro muy al menú iba a comprar tampas pero estaban carísimos se ha subido también los de la marca mercadora pizzas las de board porque las mía no había así que bueno vamos todo se matará el bicho congelado uff mirar chicas altamuses mirar cacho de tarro pero no me he comprado más otro de altamuses me encanta gracias hijo que tienes en la boca ah tengo cereales no tengo cereales a ver ah si si otro de nata os he dicho que me voy a comprar varios para tus piendolillos esto va muy bien eh os lo recomiendo huevos también porque vamos a hacer tortilla de patatas así que huevos y el pescadito veis si es que no he comprado nada de carne nada osea me podéis explicar como me he gastado yo tantito no entiendo no entiendo no entiendo bueno pues esta ha sido la compra espero que os haya gustado bueno chicas os voy a enseñar como me he apañado mirad he metido he dividido la bolsa como en dos y he metido aquí un lado y aquí otro para congelarlas en estas bolsitas de ikea que se cierran súper bien van súper aisladitas y bueno tengo una doble dos dobles la tercera doble también un poco desmigada pero bueno no pasa nada y luego tengo estas dos una la voy a congelar y la otra me la voy a dejar pues para tenerla ahora pues pues si hacemos pizza que lo más seguro que estamos a la noche hagamos pizza ¿no? normalmente hay una noche a la semana ¿no? si no se si lo he dicho antes pero vamos a comer tortilla así que me voy a poner a batir los huevos que la patata ya está casi voy a poner 5 huevos por el momento no se si me hará falta alguno más por el mojero y como el otro día me sale tan guay pues mira oye esta es muy buena y más si la haces tú de casa por el momento he dicho que voy a poner estos huevos he ido sacando las patatas de la taza pensé que echaste el otro de huevo así ¿eh? echaste un huevo así a la tortilla así 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 sí 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 y échale sal no a las patatas el huevo nunca ¿a huevo también? no a las patatas pero si... hazme caso hazme caso que no sale igual vale va a ti te gustó como hice la tortilla el otro día ¿no? sí 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 hoy ya está no che, se la ha sal al huevo echársela a las patatas y la morréis al huevo no es gracia tú como te la vas a comer como yo la hago ¿no? por lo menos es que si no la vamos o ya está es que si no me la quedo como tortilla o sea hombre esta es la opción de que tú la hagas no, que luego guerrillas porque me das para cocina ah pues limpia las patatas no, no, que no, que yo frigo tú cocinas y yo frigo eso es el trato que hicimos ¿no? para no desesperarte con la cocina tú cuando entregamos las patatas tú lo echas tú lo pones y tú lo quitas ¿cuándo será eso? claro, cuando te hago la mejilla yo lo pongo y yo lo quito hay que buscar sitio ya por cierto el asunto bomba creo que se lleva ¿no? sí lo he hecho aquí? ahí sí ahí tal cual tal cual tal cual no sé, no sé allá va no sé, no sé la chupa la chupa no, que asco poco huevo, mucha popa va huevo no, no, venga, así está bien sí, sí, no echamos más no la puedo pasar que si no se le ocurre sequía a ver, tres a ver, tres solo dos ¿eh? es que mira por donde se ha quedado vamos a probar con dos y se va añadiendo no va a ser que nos pasemos claro, como tú no los bates ¿qué? como tú no los bates no lo hacemos de dos en dos claro ¿por qué me has apagado el fuego? yo no te lo he apagado ¿eh? ¿qué dices? y si no va a hacer que a la vitro no me le danza el pena no sé muy ¿qué? es muy pequeño eso es la verdad yo no tengo las cosas yo creo que no la puedo ir a echarle a esa que ya lleva sal de patata pero muy poco a ti dice venga, esa velo voy a echarlo en esta salter ¿cuál de las dos? en esta ¿seguro? ¿no va en la negra? no un poco de aceite pero ya hay José, cállate yo qué sé es un coche de plato mientras me da la vuelta la tortilla no podemos que esta es una sola vale yo no sé si voy a poder si vas a poder ¿qué es? ¿lo hago ya? ¿qué te pasa? nada que he batido siete huevos se acaba de tirar dos por el predadero no se me ha caído en nada que no se me ha caído en nada si hay dos huevos por lo menos va tío eres un exagerado ay es que me estás poniendo nerviosa claro no, sí, sí, ahora la culpa es mía se me ha caído en una ropa se me va a ocurrir huevos ahora o algo no no Ole, ole ola que pintaza ha BEinka hazlo un poco más por otro lado no, no, así se queda hazlo un poco más por otro lado hazlo un poco más por otro lado ...! Que me ha hecho un poco de bronceado porque tengo unas piernas blanquísimas. Yo utilizo este y os recomiendo que os ponga el guentes. Es un poco agerosete pero oye. Mira, ¿ves? Es una espuma. Y la verdad que te broncea de inmediato. Elvis, hijo, no. Tú aquí me jugues. Os recomiendo que lo esparzáis bien. Y que os tomeis vuestro tiempo. Y que no lo hagáis vestida, ¿vale? Que lo hago vestida para enseñaroslo. Echadlo solamente una vez al día, ¿eh? Porque si os echáis más os deja como parches. O sea, si ahora te pones y te echas pim, 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 te deja parches. Te lo digo yo. Vamos. Bueno, ya ves ahí diferencia. Y la verdad que la hay, mirad. A ver, os voy a bajar un poquito. Ay, madre no. Bueno, mirad, os pongo ahí. Venga, pero si os pongo rectas, mejor. Bueno, no sé si ahí se ve la diferencia por la luz. Pero se nota que esta pierna es la que me he bronceado y esta no. Me las hidrato igual las dos, ¿eh? Pero vamos, yo desde aquí si la noto más bronceada. Desde la cámara, no sé si se nota. Voy a broncear. Y ya si compramos un pack que venía en dos. ¡Aaah! Y no lo repartimos. Porque en verdad es que yo esto me dura años. O sea, es que esto lo compré el año pasado, no. El anterior yo no sé si estará caducado o no, pero me lo voy a seguir echando hasta que se gaste. Y luego, después de la ducha me he hecho este. Que a lo mejor me diréis, si le lo hacen mal. Este echártelo por la noche y luego este... Bueno, es que este he tenido malas experiencias. No es una mala experiencia porque no lo seguiría comprando. Pero este igual me lo he hecho con guantes, ¿vale? Es más, es que uso los mismos guantes. Y me lo he hecho igual las piernas solamente y exclusivamente me lo he hecho por las piernas. No me lo he hecho por los brazos, ni por ninguna otra zona. Ni la cara, ni nada. Solamente lo utilizo para las piernas, ¿vale? Y bueno, pues es que no me voy a maquillar. Porque esta mañana me he hecho ahí un poquillo el rabito y tal y con eso. Así ves ahí. Y me quiero depilar hoy es viernes. Así que me quiero depilar luego cuando venga. Y me duche. Vamos a ir al paseíto. Y bueno, me he puesto la gamista de Alavin. Y el peto, que es de peto. Es de Pull&Bear del año pasado. Y es una de las cosas, de las pocas cosas que me vale, chicos. Pero bueno, tampoco me quiero rayar mucho. Ni obsesionar, ni nada. Porque eso luego, en cuanto te empiezas a mover y tal, luego se pierde. Todo se pierde. Así que nada, voy a ponerme mis globes y si tiene batería. Voy a echar un poquito de colonia, de sorancia. Ya sabéis mi favorita, ya sabéis, lo tenéis en el vídeo que os hice el domingo pasado. De mis productos favoritos en cuarentena. Tenéis la colonia. Así que os dejaré el enlace por aquí. No sé, o por aquí. Creo que sale por aquí. Creo que sale por aquí. No estoy segura. Pero os dejaré el enlace para que lo veáis. La colonia donde es. Porque es que es una de las cosas que más me preguntáis. ¿Qué colonia utilizas? Pues es esa, la de Victoria's Secret. Que la tenéis en ese vídeo. Y yo ya estoy, así que me voy a poner a vestir a Cristian. Y es que las piernas, es verdad que no me gusta nada verme las blancas. Bueno, blancas. En verdad, nunca las llevo blancas, blancas. Porque soy más bien, bueno, moredita. Era moredita más de pequeña. Ahora no. Bueno, chicas, estoy todo amasado en la pizza. Aquí la tengo. Aquí tengo la harina, la sal y un chorrito de aceite. Y ahora le voy a echar la levadura, ¿vale? Con el agua, un poquito de agua. Y ahora le voy a echar la levadura. No, huele mal. Huele mal. Y ahora he hecho más agua, pues si hace falta. Y luego me quedo medio afánica. Aunque yo creo que con este agua... Hay que ahorrar. Y ahora pues nada, amasar, chicas. Amasar, amasar y amasar. Prefiero que la hagamos nosotros antes de comprarla. Aunque la compradita, pues está muy rica, ¿verdad, Gor? ¿Cuál está más rica, la que pedimos o la mía? ¡Uf! Porque soy muy de grasa, de... O sea, que la mía nada, ¿no? Pero, no, la tuya. Yo prefiero la tuya. Pues si, más de... ¿De qué? Embutido y cosas de esas, ¿sabes? Entonces esto de dominos y las cadenas estas, pues no... No es igual. Pero están muy ricas también. Es que claro, depende. La masa... La masa me gusta más gordita de las cadenas. De las cadenas, ¿verdad? Pero la pizza, a ti, te queda mucho mejor. Con todo lo que le echas. Como quiere quedar bien. Como que me la haces a mi gusto, claro. De ninguna pizza me gusta, si te das cuenta. Pues bien, ¿no le quitas al queso, hijo? No, pero no. Joder, lo he hecho perfecto. Madre mía. Bueno, me voy a sacar al can, ¿vale? Vale. Vamos a tapar bien. Ay, 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 que siempre me pasa lo mismo. ¡Au! ¿Qué? Que siempre me pasa lo mismo. Bueno. Así. Y en taparita. A la taparita. Ahora pongo un trapito por encima para no entrar nada más de aire. Y bueno, os cuento mientras que recojo la helía. Se ha caído, Cristian. Pero se ha caído de caerse. Y ahora va un poquito el sillín, un poquito subido, un poquito más de lo normal. Y... ¿Qué ha pasado? Que se ha tirado por una cuesta. Y no frenaba, y no frenaba, y no frenaba. Yo corriendo detrás de mí, imagínate. ¡Ah, Cristian, Cristian! Y nada, ha caído, ha hecho una voltereta, se me arraspa todo. Todo el codo. Y acabo yo temblando. Con eso lo digo todo. Yo temblando, madre mía, que desastre. Pero bueno, está bien que es lo importante. Así que nada, me voy a dejarlo mientras que baño a Cristian. Lo dejo su reposar. Y a ver cómo se aumenta o no aumenta. Y yo me voy a bañar también. Que tengo un ca... La estoy hinchadita. Que por cierto, me ha cogido José... Porque este invierno me salió así. Porque sí, una berrubín chiquinina, 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 chiquinina. Y claro, a mí no me gusta tocármelo. Y me ha salido la pierna. Y obviamente, no sé, no me gusta. Es un poco... ¡Oh! Mirad, me voy a desmaquillar ahora. Mirad. Me he echado el guirito. Y ahora está como... Si tuviera una película por encima. O sea, como si estuviera hinchadita. Ay, no enfoca. Ay. Vaya tela, os enseño todo hasta mi berrubín chis. Bueno, estaba diciendo... Y tardará como entre una o dos semanas en caer, en desaparecer. Toma. Tarda más o menos una o dos semanas. No me ha hecho cuanto tiempo, tarda. Sí, pero me lo he leído yo las instrucciones. A mí voy a intentar no marearos mucho. Porque cuando llevo el trípode, de verdad que me he movido la cámara. Y es normal que os mareéis. Lo siento. Y veis en otra mesa que hemos comprado. Mirad. Hemos comprado como este incienso. Que tenemos todo abierto ahora. ¿Veis? Que se va quemando. Vale. Esto es un antimosquitos. Y como a mí y al bollis... Bueno, además a mí que al bollis nos comen, literalmente. Pues así podemos tener todo bien subidito. ¿Por qué me reparo? No sé. Podemos tener todo bien subidito. Sin el temor de que entren bichitos. Y pensándolo... Lo voy a subir aquí arriba. Porque... A ver... Le he dicho a Cristian que no lo toque. Pero así... Tengo la cosilla esa de que él me está bajando. ¡Upe! Hemos salido a dar un paciente y he bajado todo. Y así entramos bien. ¡Anda la moto, eh! Pon la rueda bien, anda. Igual es bastante inciensillo, eh. No soy yo muy inciensera, la verdad. Soy ambientador, directamente. Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, bueno, sí, sí. Ha aumentado, chicas, mirad. ¿Eh? Pero a ti no te voy a... Mira, entre las mini moscas y los mosquitos, desespera, me tienes ya. Y el trípode. Bueno, lo voy a dejar a tu ratito más, ¿no, José? Sí. Hasta que tú te duche. ¿Te has hecho ahora también? Para mí no. Vale. Pues nada, lo dejamos hasta que go se duche. Voy a prepararme los ingredientes que les voy a echar, que luego se me olvidé. Me voy a poner a hacer mi pizza, mirad. Le he echado ya el tomate. Vamos a ver. Me gusta bastante, la verdad. No os voy a engañar. Ahora, para que todo se adhiera bien, le vamos a echar unas lonchitas de pavo. No en plan loncha. La loncha no me gusta, chicas, eh. La loncha de cheddar, no. Si vendría el botecito con el cheddar, solo cheddar. Sin cachitos de nada, eh. Ni pimiento ni nada de eso, que no me gusta. Yo solo cheddar. Elvis, bordo, que no me va a caer nada. A mí me encantaría, la verdad. El fin de pasado que pedimos pizza dominos. Nos animamos a probar las patatas con la chifray, pero de dominos. Las tenéis que comer, ya le he dicho a José Diego. Yo digo, José, pedimos el dos porno si quieres, pero la mitad de mi pizza, que sea de la que a ti te gusta, porque yo las patatas, es que la patata y a cenas. Y es que luego el cheddar que te sobra de las patatas, porque viene tanto que te sobra. Eh, te lo echas de la pizza. Madre mía, chicas. Madre mía. Si alguna de vosotros trabajáis en dominos, tenéis la oportunidad de darme de ese botecito de cheddar. Yo estoy totalmente disponible al horno, porque yo ese cheddar me lo he hecho, vamos, en todos los lados. Qué rico estaba el cheddar, eh, del dominos. José, ¿te acuerdas? Bueno, a José no le gusta, pero como me lo comí todo, es verdad. ¿Sobró o muy poco sobró? Ya ves, es que estaba riquísimo, chicas, riquísimo. Bueno, como te lo ponen en tu tabercito, que lo abres tú y, oye, si te sobra, lo guardas en la nevera y pa otro día. Bueno, y este es el resultado de mi pizza, así que la voy a pasar ahora un platito, evitando que se me caiga, por favor. Que luego, mmm, como la me siempre la última, que se supone que he hecho la masa, eh, que la he mirado por internet en plan, y tal, y o no. Así que, voy a sacar esto de aquí, sin tomarme. Bueno, creo que me lo he cortado con las tijeras. Y ya está. Bueno, chicas, sí, ya me he secado el solito porque, a ver, no me mola nada, y me han acabado el pelo mojado. Más en verano, sí. ¿Ya has terminado? Por cierto, estamos viendo la película de la banda del patio. Decidme, por favor, si vosotros también veíais esa serie de pequeños para desayunar, creo que era en Telecinco. Me super encantaba la banda del patio. O sea, era una de mis series favoritas. Y estamos viendo la película, en Disney Plus, así que, chicas, aquí se acaba el vlog. Porque vamos a ver la... la peli, y ya está, de reglas. Así que nada, se acaba nuestro viernes. Desde aquí os mando un millón y medio de besos, que tengáis un feliz día, y nos vemos en el próximo vlog. ¡Gracias!